Saludos gente linda, esto es un nuevo video, un nuevo vlog y este video básicamente es un video de agradecimiento para mostrarle a toda mi gente linda que me sigue en este canal, pero en especial a la gente de Puerto Rico lo que estuvo sucediendo el pasado domingo, bueno el domingo 14 de enero en el Coliseo de Puerto Rico si tenía la cámara conmigo, si logré vloggear un poquito desde que llegamos al lugar pero la verdad es que fue un día tan especial y fue un día tan emocionante que la mayoría de las cosas pues me las estaba disfrutando y no estuve grabando, si teníamos personas grabando allí, grabando el show, también lo verán en este video pero básicamente quería hacer, hace tiempo no hago nada para YouTube me excuso con ustedes, hemos estado tan ocupados ustedes saben que yo me envuelvo directamente, soy productor en mis eventos en este caso en Puerto Rico pues era uno de los socios y estaba envuelto en toda la producción, en todo lo que sucedió allí que tiene que ver con producción, con luces, sonido, listas, imágenes, video, intro, invitados básicamente en todo, pues yo estaba mano a mano trabajándolo con mi socio Agustín Rosario y mi manager Marlon Carrasquillo, así que es bien limitado el tiempo que he tenido en los pasados meses para poder vloggear, he estado haciendo mucho trabajo de oficina pero ese no es el tema, aquí lo que quiero es agradecerles agradecerles por el cariño, agradecerles porque me ayudaron a lograr esto mira, yo estoy como un nene chiquito, yo la miro todos los días yo duermo casi con ella, no duermo ya con ella porque mi esposa no me deja pero si no, dormía con ella, logramos un sold out en el Coliseo de Puerto Rico el venue más importante del Caribe ahora estamos a punto de lograr un sold out en el Coca-Cola Music Hall el 10 de febrero que si eres uno de los que te quedaste fuera o que quieres repetir el show o que quieres invitar a alguien, déjame decirte que ya más del 85% de los boletos para el Coca-Cola Music Hall están vendidos pero de verdad Puerto Rico, gracias, gracias por el amor, gracias por el cariño por el apoyo todos estos años, los que estuvieron allí saben que esto fue una promesa de papá Dios para mi vida y para la vida de mi familia, vimos como eso allí sucedió pero ahora quiero mostrarles un poquito de lo que pasó ese día 14 de enero en el Coliseo de Puerto Rico, en mi show soy un papá fresita de Lare Parcholi saludos gente linda, esto es un nuevo vlog y ¿saben dónde estoy? ¿saben dónde estoy? ¿saben dónde estoy? en mi camerino, en el Coliseo de Puerto Rico estamos, mira, como nenes chiquitos, el jíbaro en leña cuando yo llegué ni el guardia de seguridad sabía quién yo era pero nosotros llenamos este Coliseo, hermanillo ay mira, a mí me preguntaron ¿qué tú quieres tener en el camerino? y yo lo único que dije fue café, pues me trajeron hasta una maquinita de café gente, estamos contentos, bendecidos, felices hoy es un día histórico para mi vida, para mi carrera, para mis amigos, para mi familia y para la comedia familiar en el Coliseo de Puerto Rico con un sold out y si usted quiere ver y saber qué va a estar pasando hoy con todo el corillo aquí obviamente, ustedes ¡acompañen! que están poniendo panecitos y quesitos espérate, no te pierdas el show quesitos y panecitos yo le digo a los muchachos, vamos a ver el Coliseo que by the way, Rami, el nene y Sol vienen ya mismos fue que como estamos aquí tan temprano, queríamos que el nene pues descansara en la casa pero cuando le digo a ellos, vamos a ver el Coliseo que dice Eli vamos a ver donde yo me presenté sí tú vas a quitar cuatro veces y yo he estado aquí sí, sí, vamos a ver donde Eli se presentó ya estamos aquí gente linda ya estamos en el Coliseo ya están montando los últimos detalles ya mismo van a subir esas cortinas para arriba el evento que estaba ayer tenía el cero hasta ahí gracias a Dios nosotros pudimos abrir hasta allá arriba así que ya mismo suben esas cortinitas super bendecidos, super agradecidos cuando entramos por ahí, vimos esto ya montado lloramos, esa es la verdad yo lloré un poquito, Jani llora un poquito Jamie llora un poquito Eli no lloró porque Eli casi no llora pero genuinamente Dios es bueno yo no tengo palabras para explicar lo que siento esto es, esto papá Dios lo habló a mi vida y al confiar en él siempre es la mejor opción y hoy estamos aquí viendo un sueño hecho realidad viendo una promesa cumplida y vamos a tener un Coliseo lleno de gente a carcajadas así que gracias a todos los que vienen para aquí gracias a todos los que me han apoyado estos años en mi carrera que han ido a todos los shows que me han ayudado a compartir mis videos, mis promociones que le han dicho a otra gente vayan que es bueno porque sin ustedes definitivamente esto no sería posible así que lo amo un montón y vivo agradecido del Señor aquí todo el mundo tiene su propio camerino y ahora estamos en el camerino del más que manda mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo yo no sé el más que manda, el jefe es Josué mira, gracias a este hombre que creyó en la comedia familiar hace años y que ha estado ahí mano a mano conmigo dijo que tú quieres que yo separe el qué? el qué que separe el Choli tú estás diciendo el Coca-Cola Music Hall no, no, Agustín el Choli y el tipo creyó y aquí estamos Agustín te trajo el regalito yo dije el Coliseo de la Ares el Coliseo de la Ares ¿cuál es el Coliseo? ¿qué Coliseo? Agustín el Choli así estamos, gracias a papá Dios que es bueno ¡yes! ¡Woo! buenos días a todos saludos buen día y si fue un palo chino nos ha rotado bandita bandita mira ¿se te pararon? gracias sí, por qué hoy es el día que estamos en el Cholisteo ustedes no saben la emoción tan grande que Josué y yo tenemos esto ha sido un sueño hecho realidad y qué mejor ocasión que yo prender esta cámara y grabarles para que ustedes a través de este video vivan esta experiencia con nosotros miren esto por estos pasillos caminan los grandes artistas así como Ricky Martin y Ednita Nazario Juan Luis Guerra Josué Gómez y Ramilín González miren miren esto miren esto ¡Uy! esto casi no se puede ver pero ellos son los muchachos que van a estar saliendo al final ¡Ah! ¡Mira quién está aquí! ¡Mi amado! ¡Mi amado bebé! y Yanni que les fue espectacular Yanni ¿cómo está eso? bello es impresionante una emoción pero una cosa se me subieron las manos me subí aquí yo no entiendo voy para allá voy para allá yo juraba que yo me había botado con mis ropitas de OTS Boutique pero cuando yo vi los de la tona dije ¡ay! ¡Dito sea Dios! si aquí había que botarse aún más estos muchachos vinieron espectaculares bueno les voy a agregar un poquito para que vean a Josué que ya está ahí performance ¡A mí le cambió un abrazo! ¡A mí le cambió un abrazo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo soy un jibarito del área, soñador como muchos de ustedes, que comencé en esto sin herramientas, sin finanzas, pero creí que lo que papá Dios me había dado iba a ser grande. Creí que con la gente correcta a mi alrededor, con el apoyo de mi familia, de la gente que amo, con el apoyo de los que han estado ahí desde el comienzo. Por eso estuvieron allí conmigo, por eso me llevé a él y por eso me llevé a Sol, por eso trabajando conmigo estuvo Jamie, que hizo un trabajo excelente, hizo el trabajo como de cinco personas, ella solita. Yaniveta abriendo el show, mi amigo Amario Yola, con quien uno de los que comencé a hacer el stand-up hace muchos años, también lo tuve allí conmigo. Obviamente mi amada esposa que ha estado apoyándome desde que hacíamos los eventos privados y la ponían a ella en una esquinita a ponerme la música y ha estado ahí día tras día conmigo soñando, creyendo. Te amo, mi amor, gracias por tu apoyo. Mi hijo que me acompañó, disfrutó este día tan especial con su papá. Toda mi familia que estuvo allí, mis hermanos, mi mamá, mi suegra, mi tía, mi primo, toda la familia linda. Amigos que viajaron, uno de mis mentores y mejor amigo, el pastor Eliezer de Springfield, Massachusetts, que viajó a Puerto Rico para estar conmigo. Juan Guzmán, su familia, socios que he tenido en otros eventos como Marcos de Conérico, que viajaron a apoyarme, a estar ahí. Amigos como Ibeliza Ríos, que fue Baby Kel, gente que de verdad hicieron un esfuerzo para estar en ese día tan importante para mí. Gracias, pero sobre todo gracias a los miles de personas que compraron un boleto y fueron parte de esa noche histórica que vamos a repetir el 10 de febrero en el Coca-Cola Music Hall. Los últimos boletos están en Tiquetera.com y el área oeste pendiente, que hemos recibido demasiados mensajes del área oeste y estamos trabajando con eso. Así que nada, quería compartir ese video con ustedes y quería agradecerles una vez más. Esto yo no lo hubiese logrado solo. Aquí no hay guille, aquí no hay fronte, aquí no hay lucimiento, aquí no hay pato y rompimos la montaña. Aquí logramos un sueño juntos y se logró uno, porque Dios es fiel y bueno y dos, porque ustedes dijeron presente. Así que gracias, seguimos. Ahora vamos por cosas mayores, porque yo soy un tipo de fe y la Biblia dice que vamos de gloria en gloria. Así que vamos para algo mejor. Estamos trabajando para eso. Los quiero mucho. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.